La Concordia Pero esto cambió, hemos mejorado la calidad de vida e impulsado el desarrollo, hemos llegado con la obra a los sectores más alejados del cantón, le hemos apostado al campesino y hemos devuelto la esperanza a quienes han luchado junto a nosotros por días mejores para nuestro pueblo. A continuación les presentamos un informe del trabajo realizado durante nuestra administración. Comuna Flor del Valle En este lugar se reconstruyó el tradicional medio de transporte denominado La Taravita. En educación se construyó un aula y se concluyó otra con mano de obra municipal. En el área pública se construyó la cubierta para el coliseo y se reconstruyó la casa comunal. Tres obras que han sido trascendentales para los habitantes de este importante sector del cantón. Bueno, gracias al alcalde Ocampo porque en realidad nosotros mucho tiempo no habíamos tenido obras. Entonces porque los niños anteriormente ellos recibían clases afuera en interpedia, es decir en el escenario o en la cocina. De mi parte o bueno de toda la institución, padres de familia y niños, le agradecemos bastante al señor Ocampo por habernos ayudado en todo lo que nosotros necesitamos. Nunca nos negó nada cuando nosotros hicimos alguna solicitud. Gracias al señor alcalde desde el 2010 ha sido el único que nos ha ayudado aquí en la comuna. El esfuerzo del señor alcalde y la tenacidad lo hizo que logremos la construcción en La Taravita. Un total de 92.314 dólares con 54 centavos invertidos en la comuna Flor del Valle. Plan piloto. Aquí la municipalidad realizó en el sector educativo tres aulas y readecuación de baterías sanitarias. Un puente y mantenimiento al sistema de agua potable, dos canchas múltiples y la construcción de la casa comunal. La oportunidad que se presenta para ofertar el agradecimiento al señor alcalde de Gualtero Ocampo por ese beneficio inmenso que esta institución educativa recibió sin mucho trámite, con mucha voluntad personal, inclusive diría yo por un apego a esta institución que sintió. Y todo lo que es padres, estudiantes, maestros, agradecemos infinitamente la gestión del señor alcalde. Muy agradecida así con nuestro alcalde Gualtero Ocampo. Agradecerle al señor Gualtero Ocampo por los beneficios que ha dado tanto a las parroquias como al sector La Concordia. Nos ha ayudado muchísimo ya que todavía no poseíamos esas aulas y son tan necesarias para la nueva calidad de educación del buen vivir. Un total de 10 obras en las que se invirtió 211.607 dólares con 37 centavos. La Villegas. En la parroquia La Villegas, en el área educativa se construyó dos aulas escolares, reconstrucción de baterías sanitarias, un pozo séptico, una cancha y se realizó el cambio de techado de varias aulas. En el área veal se construyó el adoquinado de las calles alrededor del parque central. En servicios básicos se construyó un pozo profundo y se instaló tubería para la distribución del agua. En áreas públicas se culminó la construcción del mercado central. Se construyeron dos canchas múltiples y una cancha sintética. Además, se reconstruyó la casa comunal en dos etapas. Aquí era el parque monte, un monte, que amarraban ahí a los caballos, de tanto caballo venía el ganado. Aquí no se veía nada de cosa buena. Ahorita lo que está es adelantado, pues no. Se ha adelantado las carreteras. Aquí el parque le acabaron de arreglar. Entonces ahora andan la gente contenta, viendo que está habiendo un adelanto. Y ahora con el don Ocampo se mejoró bastante. Hasta aquí nosotros diremos como persona y como madre de familia, que el señor alcalde esté en la alcaldía o no esté, él siempre, su cariño será tan grande para la persona que ayudará siendo alcalde, no siendo alcalde. Seguirá el Walter Ocampo, que es con el gran corazón que él tiene, de una buena bondad de ayudarle a todas las personas que lo necesitan. Yo le agradezco que él haya hecho todos estos esfuerzos para el bien del pueblo. El señor alcalde a nosotros lo que los prometió, los cumplió. Un total de 12 obras que mejoraron la calidad de vida de los habitantes de La Villegas. 329.232 dólares con 4 centavos, invertidos en infraestructura para esta importante parroquia de La Concordia. Nosotros estamos muy agradecidos con el señor alcalde, porque ha sido un señor alcalde que se ha preocupado por el bienestar de las tres parroquias. Monterrey. Monterrey recibió por parte de esta administración municipal en el sector educativo cinco canchas múltiples, seis aulas escolares, un cerramiento y una cubierta tipo coliseo. Además, varios arreglos y readecuaciones en baterías sanitarias, tanto en instituciones educativas de la cabecera parroquial como en diferentes comunidades rurales. Muchas gracias, porque de muchos años atrás ningún político se había acercado aquí a San Miguel de Guabal, cuando pertenecíamos a San Jacinto del Búa. Nos venían en tiempo de política y nos ofrecían, pero nunca nos daban nada. Él cumplió. Y el señor Ocampo cumplió eso. En Puentes y Guías se construyó un puente, estribos para la colocación de un puente Bailey y el adoquinado de las calles que rodean el mercado central. En servicios básicos se construyó un sistema de alcantarillado de aguas lluvias y se instaló tubería en varios sectores para la dotación de líquido vital. En áreas públicas se construyó cinco canchas, se remodeló el parque central, se construyó el mercado central, el cerramiento del centro de salud y la casa comunal. Veintiocho obras que le dieron a Monterrey una nueva imagen y que sus habitantes recibieron con total agrado. Darle los mejores votos de acierto y satisfacción al señor alcalde por toda la gestión realizada acá en Monterrey. Él hizo muchas obras y principalmente ha apoyado a lo que es educación. De parte de lo que es la comunidad de la Mocachese y de la Escuela Isla Fernandina, de sus padres, de familia, de los estudiantes, de los docentes. Le quedamos muy agradecidos. El lema que él siempre ha dicho, promesa cumplida, yo creo que aquí en esta comunidad, por supuesto en la comunidad educativa se dio, promesa cumplida nos prometió y nos cumplió, sin tanta prórroga, sin tanto papeleo, pues el vino lo hizo. Y como ven aquí están las obras y agradecido por eso. 751.094 dólares con 66 centavos, invertidos en infraestructura en Monterrey. La Concordia Aquí el mayor de los logros alcanzados por parte de esta administración fue el darle una definición territorial e identidad a sus habitantes mediante la consulta popular. El alcalde Walter Ocampo, junto a un pueblo que lo respalda, defendió el ideal que para muchos fue el inicio de una nueva historia de esta tierra bendecida por Dios. Es así que los conflictos que se vivieron dentro de esta administración no fueron un pretexto al momento de trabajar y cumplir con la tarea encomendada por sus mandantes. Por ello, en el área educativa, la Concordia recibió 19 aulas escolares distribuidas en las diferentes instituciones educativas, 4 baterías sanitarias, 3 canchas múltiples, 3 cubiertas tipo coliseo, 3 cerramientos, se entregaron pupitres y juegos infantiles a varios establecimientos educativos. El no relacionado a vías, se realizó 4 adoquinados, se aperturó 2 vías alternas, se ejecutó 3 proyectos de asfaltados en varios ejes viales de la ciudad, 4 puentes y se construyó muros de hormigón y alcantarillas enármicos en diferentes barrios de la ciudad. Se realizó la semaforización de las principales avenidas y en la actualidad se trabaja en la regeneración urbana de las calles alrededor del parque y se reconstruyó el distribuidor de tráfico Latitud Cero, que es la puerta de entrada a nuestra ciudad. En agua potable y alcantarillados, se realizó un embaulamiento, un sistema de alcantarillado fluvial, un canal de aguas lluvias, se construyeron dos estaciones de bombeo, tres plantas de tratamiento y se inició una de las obras más importantes para la Concordia, el Plan Maestro de Agua Potable. En áreas públicas, se construyeron cinco canchas múltiples, dos canchas sintéticas, cuatro oficinas públicas, arreglos en el mercado central y construcción de un cuarto frío. Se construyó el Parque Histórico de la Concordia, en dos etapas, así como el Parque Roberto Gómez Bolaños El Chavo. Se construyó el Mirador Los Almendros, lugar donde se ejecuta la segunda etapa de la obra que conecta con el barrio Las Vegas. Se construyó un Centro Infantil de Buen Vivir CBB y un CNH. Se construyó las oficinas para el Terminal Satélite, el Pasaje Daza Mendoza y el Parador Turístico, lugares donde se reubicó el comercio que estaba ubicado en las principales calles del Cantón. Un total de 89 obras ejecutadas, con una inversión de 17.510.485 dólares con 62 centavos, invertidos en infraestructura en la ciudad de la Concordia. A todo esto, debemos sumarle lo que hemos invertido en capacitaciones a mujeres en áreas como panadería, pastelería, belleza y cosmetología, a niños, niñas y jóvenes en artes como dibujo, pintura, danza, matemáticas y más. Adicional a ello, más de mil niños y niñas del Cantón formaron parte de las escuelas deportivas municipales, inversión que asciende a 204 mil dólares. Esta administración también se enorgullece en dejar un parque automotor y equipo caminero adquirido sin endeudamiento, una buseta, dos camiones, seis camionetas, dos gran bitaras, un jeep, tres volquetes, una excavadora de oruga, dos minicargadoras, una motoniveladora, una retroexcavadora, un rodillo y 14 motocicletas. Inversión que asciende a 1.107.000 dólares. En estudios y consultorías se invirtió en el Plan Maestro de Agua Potable, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Estudio Socioeconómico y Diseño del Proyecto City Hall, Diseño del Palacio Municipal, Plan de Participación Ciudadana, entre otros, alcanzando una inversión de 900.000 dólares. Además, la municipalidad mantuvo durante los años 2010, 11, 12, 13 y hasta la actualidad cuatro rutas de recolección de desechos domiciliarios que dieron cobertura a la ciudad de La Concordia y los centros urbanos de las parroquias Monterrey, La Villegas, Plan Piloto y la comuna Flor del Valle, así como la recolección de desechos hospitalarios en los diferentes centros de salud públicos y privados de esta ciudad, por una inversión de 505.000 dólares. Durante su periodo administrativo, el alcalde Walter Ocampo gestionó obras e inversiones para el Cantón La Concordia ante el Gobierno Central, tales como implementación del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, red matriz de agua potable y reconstrucción de la avenida Simón Plata Torres, construcción de la unidad educativa del milenio, apertura y construcción de la vía paralelo cero, construcción del CBB emblemático del MIES, construcción del edificio del Registro Civil, apertura del Centro Judicial del Cantón La Concordia, 128 proyectos eléctricos, campañas de salud gratuitas dentro y fuera de la ciudad, cedulación masiva en zonas rurales, instalación del sistema de cámaras de vigilancia del EQ911. Además, se gestionó el crédito de 11.8 millones de dólares para la dotación de agua potable. La municipalidad ganó mediante concurso público 800.000 euros por parte de la Unión Europea para la implementación del proyecto de manejo integral de los residuos sólidos del Cantón La Concordia, proyecto que se ejecuta en la actualidad. Más de 18 millones de dólares destinados a 142 obras de infraestructura física para el Cantón y 3 millones más en inversión social y servicios públicos. Este es el resultado de la administración municipal del primer alcalde de la historia de la Concordia, Walter Ocampo Heras. Gracias. 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 Gracias.